¡Upa! 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 Preparados a la munga, porque vamos a dar la primera vuelta. ¿A dónde? ¡Venga, venga, venga! ¡Upa! 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 Ay, chave, ay, chave, tú sabes a lo que sabes. Ay, chave, ay, chave, tú sabes a lo que sabes. Chave, chave, contigo quiero fiestarme. Chave, chave, contigo quiero fiestarme. ¡Oíla, oíla, oíla! ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!